El punto de apoyo que se le viene brindando a esta localidad que se llama Manzanillo, a la sea del dolor que sea, ya cuando ellos se dieron puente ya yo, en el estudio de la El llamado de la población, hicimos posible que tanto el comandante coronel como el comandante general que estuvo con nosotros ayer, toda la noche de ayer, vinieran, escucharan a la población y tomaran las medidas. No creo que ha sido nada del otro mundo, simplemente la población que tiene derecho a reclamar ha reclamado una mayor participación de ellos y de nosotros. Estamos aquí dándole la cara resolviendo los problemas de Manzanillo que es parte nuestra. Bueno, primero, buenas tardes. Estamos en un llamado de los comunitarios y nosotros como somos personas, conjunto con los comunitarios, vinimos a resolver cualquier problema que pueda existir en la zona. Estamos más que agradecidos por esta rápida respuesta de nuestras autoridades para mitigar la situación que nos agobia y seguir trabajando mancomunadamente para solucionar la misma. Estamos contentos por las autoridades nuestras, el diputado Rosendi, eso es muestra de que están recibiendo las informaciones y están prestos para servir. Gracias. 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 Gracias.